¡Ven, ven, ven! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ya lo que! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡A ver pues, y para la familia de Reyes! ¡Ya no olvidés pero tenes 12 CC. ¡Ya lo que! ¡Ves el paso del canguro! Este es el paso del canguro Este lindos está bueno Como quieren bailar Porque tiene esa musura Que tiene calidad Este es el paso del canguro 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 Atrévete Provócame Provócame Sin conquista mi amor El canguro 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 Porque me dan cuenta que salgo como se tanda dulce y se siente el huevo cuando la baila Yo nunca me he caído, pero hoy en día ya me fui al palo, no es el ritmo de la charanga Porque me dan cuenta que salgo como se tanda dulce y se siente el huevo cuando la baila Charanga, de Chihuahua se goza mucho la charanga Machaca, bien delicia se goza mucho la charanga Charanga, bien rosada y se goza mucho la charanga Charanga, bien delicia se goza mucho la charanga Charanga, pachanga, pachanga Charanga, charanga, pachanga, 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 charanga ¡Oiganlo! ¡Eres un! ¡Eres un! ¡Parejitas, parejitas que están sentadas! Si estamos a bailar, el ritmo es amor de la copia con el set de abril y yo ¡Hey! 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 ¡Hey Juanca, 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 Juanca. Juanca, Juanca, Juanca. Juanca, Juanca, Juanca. Juanca, 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 Juanca. Juanca, Juanca, Juanca. Juanca, Juanca, Juanca. Juanca, Juanca. Juanca, Juanca. ¡Vamos! 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 Hoy me siento triste, a ver que me trajiste Hoy me siento triste, a ver que me trajiste Cuando nada fue nada de ti iba a caer Me acordaba ya de tu piel Cuando nada fue nada de ti iba a caer Me acordaba ya de tu piel Cuando nada fue nada de ti iba a caer Cuando nada fue nada de ti iba a caer Cuando nada fue nada de ti iba a caer Me acordaba ya de tu piel Cuando nada fue nada de ti iba a caer Cuando nada fue nada de ti iba a caer Veníte a la playa, alegre te paseas Y recuerda todo, dicen que yo late Veníte a la playa, alegre te paseas Y recuerda todo, dicen que yo late Veníte a la playa, alegre te paseas Y recorribe, alegre te paseas y le die, alegre te paseas Veníte a la playa, alegre te paseas Veníte a la playa, alegre te paseas Hacerle E. Di, adiós ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, mi gente, que podría haber molido, ¡qué barbaros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!